Amigas y amigos de CNC Noticias, nos encontramos en el recorrido de la Organización de los Juegos Deportivos Bolivarianos Valledupar 2022, hoy en presencia de las autoridades de esta justa deportiva y de la Federación Colombiana de Ciclismo y la Liga de Ciclismo del Departamento del Cesar. Hoy el recorrido integrará varias disciplinas deportivas y lo que será la construcción de los posibles escenarios. Acompáñenos en CNC Noticias para informarse de este evento. Hoy jueves 22 de octubre se realizó un recorrido de inspección de los diferentes espacios y escenarios que serán sede de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, en cabeza del director de este importante evento, Dr. Afránio Restrepo, quien en compañía de una serie de expertos técnicos, dirigentes y autoridades deportivas locales, comprobaron el estado actual y los requerimientos de adecuación e infraestructura de algunos espacios que albergarán la competencia que inicia el próximo ciclo olímpico París 2024. La jornada partió con la inspección al Parque de la Leyenda Vallenata y al Cerro Santo Eseomo. Infraestructura que tendrá la competencia del ciclismo en la modalidad MTB y en el que se construirá la pista para esta disciplina. Para nosotros es un parte positivo porque hoy podemos decir, hemos dejado a la Comisión Nacional, que hoy se encuentra en cabeza de nuestro director, el Dr. Afránio Restrepo, y los amigos del Ministerio del Deporte, con toda una expectativa positiva sobre la pista para realizarse en la modalidad cross country en el Parque de la Leyenda Vallenata. Para nosotros este escenario nos brinda toda la seguridad, nos brinda las condiciones totales para realizar un evento de esta magnitud. Posteriormente, la Comisión Técnica Directiva reconoció los espacios del Centro de Convenciones Crispín Villazón de Armas y el Colegio Confasesar, infraestructuras que deben ser adecuadas como escenarios deportivos para tenis de mesa, esgrima y karate do. El director de los Juegos Bolivarianos 2022, Dr. Afránio Restrepo, destacó la importancia de la actividad como parte de las acciones para garantizar el óptimo desarrollo de la justa deportiva. Aquí vamos a analizar técnicamente cada uno de los escenarios, ya teníamos unos preaprobados. Antes de la próxima reunión del comité organizador, que se llevará a cabo el 27 de octubre, y Comisión de Seguimiento de Odebo, necesitamos tener esta revisión adicional técnica de cada uno de los escenarios. Tenemos ya algunos cambios relacionados con Mountain Bike Cross Country, que se llevará a cabo en el Parque de la Leyenda Vallenata, antiguamente lo teníamos para el cerro, y ahora tenemos esta modificación. Boxeo igualmente contemplado allí. Son variaciones menores, digámoslo, dentro de la programación que tenemos ya aprobada, pero bueno, está muy contenta la organización, el Ministerio del Deporte, por los avances y por el estado de la infraestructura para la organización de los Juegos Bolivarianos. Bueno, básicamente en el Crispín Villazón nos tocó hacer un análisis de la capacidad de las luxes que tiene el escenario, para temas específicos como tenis de mesa, mirar un poco áreas de posibilidades de instalación de gradería móvil. En el tema del Parque de la Leyenda Vallenata, obviamente recoger el trazado topográfico de la pista de Cross Country, para mirar los desniveles y las distancias que se pretenden en el circuito. Y aquí en el Coliseo de CONFASESAR nos toca revisar el tema de luz y de sombras, para evitar entonces de pronto un influjo de sol dentro de un momento de combate decisivo. Eso nos toca hacer unas adecuaciones menores de polisombra y publicidad para generar el nivel de sobriedad sobre los tatamis de combate que se instalen y eso permitirnos llevar unas competencias técnicamente aptas a lo que implican los Juegos. La Administración Municipal del Alcalde, Mello Castro, ratificó el compromiso y la importancia que tiene para la ciudad de Valledupar ser sede de una competencia de tanta importancia que dejará capacidad instalada de infraestructura y escenarios deportivos para la ciudad. El Secretario de Recreación y Deportes Departamental, Leonardo Vega Sánchez, y el Director de INDUPAL, Jailer Pérez García, acompañaron el recorrido junto a la Comisión Técnica como parte del apoyo que ambas administraciones han dado a la organización de los Juegos. Bueno, para nosotros ha sido un reto importantísimo. Desde que llegamos a la Secretaría encontramos muchas dificultades en el tema de la legalización de las ligas. Algunas tenían sus órganos administrativos vencidos. Lo que hemos hecho es brindar una asesoría, un acompañamiento con el Ministerio, con todo el equipo interdisciplinario de esta sectorial para que recuperemos las ligas del departamento. Hoy cuando llegamos encontramos nueve ligas, ya tenemos 19 ligas del departamento activas con su reconocimiento administrativo al día. La ciudad la vemos que nos va a quedar un legado de los Juegos, nos va a quedar la infraestructura deportiva. Hay un compromiso del ente municipal, del ente departamental y la Universidad Popular de Cesar donde se va a construir el apoyo y el aporte del Ministerio del Deporte. Y la ciudadanía puede estar tranquila, necesitamos el respaldo de ello y el apoyo, que se sienta el entusiasmo en la relación de estos Juegos porque además de eso va a contribuir a la economía ya debido a estos factores del COVID que estamos pasando y que va a ser una apuesta a punto muy importante para tener los escenarios listos y para futuro también nos van a servir.